Edson bailó zapateado con Edwin Rodríguez y el referee. El viejo conocido Barton ajustició al medio centro del West Ham, que esto es con cacaf, por si se olvidaba. Con cacaf es bronca, sombría, quizá cruel. Es comer un plato de clavos. Fueron las palabras de los jugadores de Honduras. Recordatorio de ello fue el disparo lejano de Álvarez, atajado por Malagón con diligencia. Después de la presentación catracha, México lo remontó y ahora se lleva los aplausos de todos, incluso de la prensa de Argentina. Ocurrió que otra hora era una normalidad y ahora parece un milagro, porque así corren los tiempos. Cuando el viento de noviembre comenzaba a soplar gélido y condenatorio, cuando la noche ennegrecía, como tanto ocurrió durante las épocas de Martino, Luis Chávez acarició la pelota con ese guante de seda que usa en la zurdita elegante y rosarina. Así que sin más escuchemos como la prensa de Argentina se rinde ante la selección mexicana. Finales de la Liga de las Naciones de CONCACAF, Honduras resistiendo y viendo si cabe lugar alguno para encontrar alguna posibilidad de gol en algún contraataque, en alguna pelota parada. Lo cierto es que el partido todavía tiene que definirse una última tarjeta amarilla previo a que se finalice el primer acto de este tiempo extra. Ya lo vamos a estar repasando. Lo cierto es que aprovechamos este impas para que descansen, tanto Migue como Javi, después de un largo partido en el cual, insistimos, todavía quedan 15 minutos del segundo tiempo. Si no, México se termine quedando con el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones de CONCACAF. Honduras que quiere hacer historia. Está cerca de la Aztecaza. Increíble, pero la Aztecaza creo que hasta se puede dar, digo Javi. Sí, a esta altura la verdad que cualquier resultado es el que esperamos. Yo te digo, después de lo mal que ha jugado Honduras hoy, prefiero que gane México, ¿no? Porque ha forzado justamente esta instancia de penales. Ha sido superior, con poco, pero superior. Y Honduras que se acordó de jugar cuando ya realmente lo ajustaba, ¿no? La situación. Cuando no podía hacer mucho más, ahora será definición por penales en breve. En un par de minutitos, nada más. Creo que ya está el sorteo de campeonato, que también se pone un poquito, todo tiene ese tinte. Se queja Malagón, no sé de qué. Ya se abraza a los futbolistas mexicanos, también los hondureños. Te dirige Malagón, uno de los puntos más importantes delante de México. Que tapó un par de remates vitales, claves. Veremos quién termina obteniendo el pase para las semifinales de la Liga de las Naciones. Yo voy a decir, Copa de la Liga. ¿Ves lo que te digo yo hoy? Justamente la Liga de las Naciones, dos mil trescientas personas en el minuto a minuto. Benjivar con todo. Bueno, clarísimo es. Y empieza pateando México. Llaman a los porteros. Veremos en el Colón Sur de Santa Úrsula. Sí, como andamos saluditos. A favor de México. Mientras están revisando el campo de juego, porque lo decíamos, están en un estado bastante polémico, ¿no? Van a revisar justamente el otro arco. Y van a ver si cambian de lugar. Bueno, el partido tenía que demorarse. Con todas las vicisitudes posibles, no quiere tener más errores Barton. A ver qué es lo que termina seleccionando. Y si no, vamos a otro arco. No hay tanta opción. Si no es uno, termina siendo el otro. Me parece que no tiene muchas opciones. Sí pasó. En River, Inter, Puerto Alegreta, ¿no? Exactamente. Lo que sucede es que, bueno, hicieron un poquito de cuenta tarde, ¿no? Al momento de cambiarlo. Y luego de que ya se había reclamado y que los resbalones habían sido en contundencia, cambiaran de arco. Finalmente, el árbitro dio la orden de que se cambie de arco. Así que se moverán todos hacia el otro lado. Y ahora comenzará en breve la definición por finales que se ha hecho esperar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Van para el otro lado. Entonces, los arquiros, insecta deportiva. Somos el fútbol digital, tanto Benchivar como Malagón. Los reporteros gráficos, los camarógrafos, todos tienen que ir para el otro lado. Increíble, pero real. Vale. En esta noche de Liga de Nación. Pero ya lo tomamos con risa. Ya estamos, obviamente, curtidos. Gran trabajo. Y quiere hacerse gigante la primera ejecución de la tanda. Y va a pegar Santiago Jiménez de pierna izquierda. ¡Al de México! Santiago Jiménez. México empieza a ganar una tanda de penal. Bien pegado, bien definido para Jiménez que logró confundir al arquero y en esta Benchivar se tiró tarde. Claro, cuando había interpretado hacia dónde iba direccionada la pelota, arrancó con el pie derecho. México que lo gana. 1 a 0. Ahora será el turno de Honduras de patear que se toma su tiempo. Todavía ni siquiera aparece en escena. Se prepara así, obviamente, Malagón que intenta tener concentración. Y el turno de Honduras de igualar las acciones que es el número 21 el que va a patear. Se va a pegar el número 21 de Honduras. Está agazapado Malagón. Se toma su tiempo. Como de costumbre en esta noche, el número 21. Da la orden el árbitro del encuentro, el salvadoreño Barton. Se va a pegar el 21. Malagón, 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 Malagón. Malagón ataca para México. México sigue ganando 1 a 0. Exactamente. Va ganando 1 a 0 México. Le termina tapando porque ante una malísima pegada en esta prácticamente las manos, una galletita, le termina enviando. Muy predecible en esta. Pierde la oportunidad de igualar las acciones. Ahora será el turno de México que se envalentó en aquella grande y querrá, lógicamente, convertir al menos los 3 o 4 primeros de manera constante. Exactamente. Veremos entonces al menos, bueno, una lluvia incesante ya. Veremos quién ejecuta ahora. Me da la sensación de que es el número 5. Vázquez. Johan Vázquez de buen partido. Lozano sabe que se juega mucho. Por eso abraza a sus dirigidos. Igual Malagón le ha guiñado el ojo, chico, también Edson Álvarez en la última bola de noche. Va Vázquez. Gol de México. Gol de México. México 2. El Duracino la tanda. Bien. En esta Vázquez que aguanta al momento justo con total concentración para aprovechar la ventaja. Justamente direcciona la pelota, la manda a colocar y nuevamente flojo en esto. Termina tocándola Menchibar a la pelota, pero no le alcanza para bloquearla. Débil. Al momento va a atajar penales el número 1 de Honduras. Ahora el turno de Honduras para intentar achicar la diferencia. ¿Quién se prepara? Ya lo confirmamos, pero por el otro lado, Ángel Malagón, que toma su tiempo, se acomoda debajo de los 3 palos. Bueno, veremos que lo termina ejecutando Renel de Rúa, que está empapado, agazapado, Malagón. A ver si puede descontar el conjunto hondureño. A ver si puede acortar la distancia, eso sí queda relegado a ejecutar. Gol de Honduras, gol de Honduras, México 2, Honduras 1. La tanda de penales. En sexta partida, se los ejecutan digital. Bien, acá para lograr confundir al arcaero Acosta, que termina enviando la pelota hacia el palo derecho. El arco defendido por Malagón, que se tiró bien y la terminaba prácticamente rozando con la yema de los dedos. Es gigante Malagón y por eso es que llegaba justamente, pero no le alcanzó para taparla. Ahora el turno de México. Se le va a batir un récord esta. Le va a pegar Huerta, a ver si esta la termina metiendo Huerta. No salió a gritarlo, Huerta. Gol de México. Está 4 a 2 entonces en el Global Junto Mexicano. Increíble, ¿eh? Exactamente. Un gol con suspenso. Toda la noche ha sido con suspenso. Amonesta ahora a un hombre de México por la manera en la que estuvo de festejarlo. Huerta, que bueno, dicen, en la tercera es la vencida. Y en esta te digo, se adelanta también levemente, pero claro, como terminó un gol, nadie reclama absolutamente nada. Pero, bueno, sí, 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 adelantado ya de por sí Menjibar. Bueno, tiene 4 a 2 a favor México. Ahora será el turno de Honduras. La guerra de Honduras pasa a México y se termina, obviamente, la faena de los penales. Un México que pudo igualar el Global suplementario penal. Está un pasito y pasa a seis finales. La guerra de Honduras pasa a México, pasó México. México clasifica a seis finales de la Liga de las Naciones. México le ganó por penales a Honduras. Y una noche épica lluviosa. Y el Coloso de Santa Bursa la festejan los dirigidos por el Jimmy Lozano. México eliminó Honduras. México estará en la Copa América 20-24. Directamente, Joy. Qué noche interminable y hermosa. Exactamente, noche épica, interminable, con muchos goles, con muchas situaciones, pero realmente con buen fútbol lo deseamos. México había hecho todo para superar por instancia de penales, ya que había justamente intentado y lo había logrado en los 90 minutos. Luego lo ganó en el suplementario y por penales termina ganándole a Honduras, que bien merecido lo tiene Miguel. Ha sido un placer, como siempre. Después de que se celebraran los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, se conocieron a los primeros cuatro combinados nacionales del área futbolística que estarán en la Copa América 2024, dejando únicamente espacio para dos selecciones más. Los conjuntos que cayeron en esta fecha FIFA de noviembre tienen la oportunidad de jugar el repechaje en marzo del siguiente año.